Bueno, pues nosotros hemos realizado así todas las actividades, así es que continuaremos con estos protocolos, con estos mecanismos. Así fue este 15 de septiembre, así han sido los demás eventos y los informes no serán la excepción. Se dará cumplimiento a lo que marca la ley, pero además se dará ese informe, esa revisión de cuentas, sobre todo a las ciudadanías, a la ciudadanía quien nos mandata.